Música Carlos, década del 60, pasada la mitad de la década del 60 en un joven estudiante de psicología y también un joven cronista de Radio Universidad. Exactamente, yo entré en el año 1968, iniciando el 68, en Córdoba Deportiva, como cronista deportivo. Histórico programa. Dirigía Víctor Walter Villar, estaba Nilo Néder, Sergio Albarrán, toda esa gente. Y tuviste un corto trecho como periodista deportivo porque al año siguiente ya ibas a cambiar de rubro, de algún modo. Sí, yo tuve la suerte de vivir a dos cuadras, en una pensión de estudiantes sobre la calle San Martín. La redacción de Radio Universidad Canal 10 estaba en el pasaje Muñoz, ahí en River Indarte 170. Entonces yo vivía ahí. Cuando se produce el cordobazo, había muy poca gente en el servicio informativo, poca gente, pocos colegas, pocos periodistas, digamos, para trabajar ese día. Y luego, cuando entra el ejército, se establece el toque de queda, entonces ya esa noche no pudieron llegar los periodistas que tenían que llegar, y al otro día tampoco. Entonces, yo que estaba ahí en la radio, el jefe del servicio informativo, que era Jorge Pérez Gaudio, fuimos todos a trabajar al hecho del día, que era el cordobazo. ¿No importaba si eras cronista deportivo? No importa. Así que dos días, casi tres, seguidos viviendo dentro de la radio. ¿Viste adentro, literalmente? O sea, durmiendo. Durmiendo dentro de la radio. Y a mí me asignaron, en ese momento yo tenía 19 años, comenzaba en el periodismo. Me asignaron llevar la nómina de muertos, heridos, detenidos y daños que se producían. Fue una cobertura sensacional de Radio Universidad que luego se expresaba en la síntesis informativa de las 23. Uno de tus trabajos, o el encargo fundamental que te dieron en los días del cordobazo fue hacer el reconto de los muertos, que efectivamente hubo en esos días, vos seguís sosteniendo, porque lo volviste a decirte con el tiempo, que fueron unos cuatro los muertos, cuando los diarios de la época decían que sumaban más de 30, ¿no? Sí. Los diarios de la época decían que habrían más de 30 muertos. Pero nunca nadie verificó efectivamente cuántos fueron. ¿Por qué yo aseguro que son cuatro? Porque cuatro fueron los que yo llevé en el registro ese día en comunicación con los hospitales, a donde eran llevados los heridos graves y los que ya habían muerto en la calle. Y luego, dos años después del cordobazo, con Luis Mónaco, recordado en Canal 10, en los SRT, trabajábamos juntos ahí, hicimos un trabajo especial sobre el cordobazo. O sea, dos años después, tomamos el trabajo de ir al registro civil a buscar todas las defunciones, todos los muertos que habían sucedido en esa semana. Y a raíz de, mirando la causa de la muerte, de qué se trataba. Y efectivamente encontramos que habían muerto como consecuencia de heridas recibidas, heridas de bala, en el cordobazo, cuatro personas. Máximo Mena fue público y notorio, y después las otras tres personas. ¿Una era un turista? Un turista que estaba en el hotel, que salió al balcón del hotel. Entonces, como había pedradas y la policía estaba muy atemorizada, porque había sido desbordada durante el día, la guardia que había al frente del cabildo, lo ve a este hombre que salía y estaba en el balcón del hotel, y le tiran y lo mataron. Y era un turista que estaba ahí. Después, el otro muerto fue un señor que estaba en tribunales, esa mañana fue uno de los primeros, después de Máximo Mena. En tribunales, era un gestor del interior, y salió, y justo en ese momento se produjo un enfrentamiento muy fuerte entre la policía y los trabajadores, y murió de un paro cardíaco. Y después, el cuarto muerto, sí, fue un estudiante del interior que estaba haciendo de francotirador en la zona del barrio Clínicas. Entonces, esos son los que estaban absolutamente constatados que fueron los muertos del cordobazo. A ver, después dijeron 14, 30, 24. Me parece que hubo hasta una apropiación ideológica del cordobazo de algunas personas, cuando en realidad, ya un muerto... Es mucho. Es mucho. Es suficiente como para que sea una tragedia. Es mucho. Pero a mí se me ocurre decir, después de analizar toda la historia de estos episodios en Córdoba, que fueron espejismos de la historia. Porque la sociedad cordobesa se divide claramente en una sociedad muy conservadora, por un lado, y por el otro lado, esa otra Córdoba rebelde. Entonces, esas rebeldías se producen en determinados momentos. Yo, lo que sí puedo decirte, que las causas que originaron el cordobazo, hoy no darían ni para hacer un paro de brazos caídos en el lugar de trabajo. Nada. Una situación como la que se está viviendo hoy, tal vez motivaría un acontecimiento superior al cordobazo. Sin embargo, eran otras épocas, había otro tipo de consignas. Se buscaba también, cosa que se ha dejado de lado en algunos análisis históricos, el retorno a la democracia. Que no es muy mencionado. No es tan mentada la palabra democracia. Exactamente. No es tan mentada. ¿Por qué? Porque comenzó como una reivindicación salarial, por lo del sábado inglés y todo lo demás. ¿Qué hacían los trabajadores? Pero si uno analiza específicamente cuál era la situación económica, salarial, de un trabajador de aquella época, estaba mucho mejor que lo que está hoy. Incluso se les dijo los obreros mejores pagos del país. Es que así era. Efectivamente, porque la industria automotriz estaba floreciente. Teníamos todas las fábricas del cordón industrial en plena producción y demás. Pero también había, y por eso te mencioné lo de que tenía un sello fuertemente peronista, había un reclamo político de retorno a la democracia y de la vuelta de Perón. Que en ese caso, Atilio López y Elpidio Torres representaban ese pensamiento. Eran abanderados de eso. Eran abanderados de eso. ¿Qué pasa después de El Córdobazo? ¿Notas vos como periodista, como observador de la realidad, como joven integrante de esa sociedad, que la politización de Córdoba es mayor y es El Córdobazo el que da pie también a lo que va a venir después, que son los movimientos armados de izquierda? Sí. La primera reacción que yo recuerdo de un dirigente muy importante que participó de El Córdobazo fue qué lío grande que hicimos. Porque fue realmente una manifestación muy fuerte, muy fuerte, que repercutió más fuera de Córdoba que dentro de Córdoba. Dentro de Córdoba, cada uno siguió con lo suyo y demás. El tema de la lucha armada, hay gente que dice, tratando de reivindicar para sí ideológicamente la autoría de El Córdobazo, que fue un terreno de experimentación para la lucha armada. No, todavía no. Las organizaciones armadas en el año 69 todavía estaban en pañales. Recién, en el caso de Montoneros, por ejemplo, que después fue Montoneros, recién en esa época, en algunas parroquias de algunos barrios, grupos católicos, se reunían para discutir un poquito la teoría de la liberación, la teología de la liberación y demás, que en esa época se estudiaba mucho marxismo en la universidad, pero no fue el germen o la semilla del nacimiento de las organizaciones armadas. Como periodista fuiste el primero en llegar a la calera después del ocupamiento que hace Montoneros, ¿no? Sí. Fuiste primero. Fui el primero, sí. Uno puede decir ahora con tantos años, porque nadie lo va a venir a... A discutir de él o no, o a reclamar algo. Claro. Pero dos o tres personas del servicio informativo sabíamos que al otro día se iba a producir eso. Ah, vos lo sabías previamente. Sí. Ah, vos lo sabías. Ah, vos lo sabías.